mira ya esta entrada no la habia visto nunca eh el disfrate para que yo ni te acceder a zonas específicas si me tradiciono en blanco los iconos eso es que son amigos vale no he llegado antes tío que guapo no la entrada esta tío por el ascensor o por las escaleras aparca bien eh no me rayen la furreda levanta sospechas vamos si si no de armas eh corre debemos entrar aqui porque tenemos una tarjeta muy maja que hemos pillado muy bien un colega nada mas si trabajamos aqui si tío eh que ha pasado se ha vuelto a abrir la puerta desapareció uno pidas del equipo una ojo loco otra oportunidad eh sobre todo va a morir eh es bueno ya se que va a morir no se esta moviendo esto veo un segura veo alguien delante eh ahora ahora esperate que ahora se ha ido que cojones sabéis que habéis vuelto aqui he vuelto salido de mi obsesio tío segura le doy a like si porque esta el furredón ahi no toque nada eh no no yo no he tocado ay dios mio y no estáis ni en el panel ahora me dice usar el sensor ahora 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 ah no que coño es esto ah si si que coño y despues a la vuelta tenemos que subir por aqui por la escalera en el mapa parpadeo encima de mi si por que somos los otros somos los ruidos eh hay que intentar que no nos vean o no 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 ahora somos de aqui tenemos permiso vale vale es que como veo hola loco tiene que pararle ahora tu a la izquierda y yo ahi no se a quien lo venga a la de 3 uno a colocarse en posiciones una una tres mierda que da huele vale vale la tengo lista eh perdona ahora una dos tres uy ajá vea hasta uno de los paneles de seguridad no que? no ha funcionado o la leche una dos tres uy no tenemos todo el día de hacerlo ya dice uuuh cojones no se porque no se porque ha fallado igual tienes que hacerlo a la vez a la vez sabes pero hay tiempo es que no se se esta poniendo nervioso el de seguridad igual hemos hecho tan a la vez que ha flipado no se no se no se no se no se oi moj esperate que me equivoca de botana que es que es no bueno ahora empezara lo de la cuenta atras y todo rollo no se uno tendrá que irse a un carrito de pasta y pillar pasta saco básicamente vale vale que y antes de que se acabe el tiempo tenemos que salir de la cámara porque tenemos que llenar las mochilas de pasta no nos pillarán si los carritos los carritos hay que correrlo si si a partir de que entremos y eso ya se puede correr el rubio es el que manda tu fíjate que el rubio tu si el rubio si ese yo sigo el rubio oh oh you're here why didn't they say something man they never tell me nothing you know y sobre todo salir de la cámara antes de que se acabe el tiempo eh si para que no sospeches si si porque ademas sale gan sale gan nervioso y todo eso oye pues nos llevamos las puertas y las puertas de oro no no hola tío y la cámara no sabéis hacer eso no que tengo que hacer eh recoge para donde hay carrito mira aquí hay un carrito ah vale salen marcados eh en el mapa empezar a coger vale aquí cojo yo aquí cojo yo vale es que no se que tengo que hacer hay que darle a saco de rapido ah no es para el otro lado no pero que tengo que seguir a la peña o eh cada uno da un punto de eso verde si la pierta ¿puedo cogerlo todo o se llena esto o si me parece machacando no se que boton si si lo pongo pero lo tiene que poner ahí abajo puedo coger todo ahí te han hackeado una puerta tío pa' o que a si no hay nada abierto si llevo a 300 pa' Había que usar el móvil, tío. Me he pillado 490.000. Pero esto yo creo que es lo que llevamos todos, ¿no? Vale, esta está abierta, eh. Si quieres pa' pillar más. Sí, 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 voy a pillar más. Yo he vaciado, el carro este está a punto de vaciarlo. Abriendo otra puerta a ver si puedo. He vaciado un carro, ¿ahora qué? Eh, busca más carro. Tanto vacío. Eh, mierda. Veo otro. 700.000. ¡Bueno! Aquí se ha dejado con un millón y medio solo. Vale, está abierta esta puerta, eh. A ver, dos minutos, eh, quedan, eh. Puerta está abierta. Buena leche. Vale, veo otro ahí. Vale, millón, millón 100.000. Vale, creo que he abierto otra puerta ahora. A ver si me da tiempo a coger más. Joder, que hay que abrir otra. Ahí está súper lejos, eh. Vale, que aquí hay dos. Un minuto y medio, eh, 20 segundos. ¿A cuánto nos quitamos, Héctor? Vale, lo tengo lleno ya. Lo tengo lleno también. La que podamos hay que salir. Estoy full, eh. Hostia, yo es que no he pillado nada. Ahí tienes una abierta, eh. Ahí tienes una abierta, Héctor. Allí, en la parte de atrás. ¿Ahí una abierta? Ah, pues. Vale, otro carro vacío. Eh, ahora, atentos por aquí. Vamos a quedarnos por la salida de la cámara. ¿Cuánto queda? Yo tengo dos vacíos. 50 segundos. 50 segundos, Héctor. ¿Para dónde, tío? Aquí, aquí. He abierto la puerta de estos. Si podéis... ¡A saco, a saco! Eh, escuchadme. No sé, que no nos dará tiempo, eh. Ya, ya, ya. Cuando queden... 20 segundos nos vamos. 20 segundos con... Vale, vale. Aquí estoy pillando yo de esto. Rápido, rápido. Yo estoy por aquí en la salida. La salida lo marca con un punto amarillo. 30 segundos. Dejadlo, dejadlo. Vale, vale, ya fuera, fuera. Vale, vale. Que la animación entre que corta la animación y todo... Sí, sí, sí. El lento de cojo. Espera, espera, espera. 20 segundos. 18. Corre, corre, corre. ¡Eeeeh! 15. ¡Aaah! Lo tiempo. Lo tiempo, lo tiempo. ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡8 segundos! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, vale! Aquí, aquí. Lo de la tarjeta. Como siempre. Venga. Espera, eh. Primero en posición, eh. En posición. Venga. Uno, dos, tres. No se lleva. Sí, sí, sí. A ver, hay que salir, ¿no? Sí. Eh, nada de armas, eh. Nada de armas. Aquí, normal. Nos ha faltado un poco de pasta, eh. Pues yo el carro lo dejaba mediante, tío. El que llevaba. Es que me ha dado más tiempo, eh. Ya, ya. Ya. Yo es que me he cegado abriendo puertas y no sé. No, yo creo que lo has hecho. Una que... No valía mucho la pena. Yo la... Yo he abierto una que solo había una... Un carrito. O sea, las polpas no pueden tener daños, tampoco. Eh, no. Si te dan ahora, si te disparan y eso, te sacan pasta. Bueno, aquí un poco más de calma, eh. Si te dan a la por... Eh, listen. That bell on the vault door. El tío de... Estaba desmayado. Ni puto caso, eh. Ni puto caso. Vamos a ver. Ni puto caso. Bueno, nos vamos. Venga, todo correcto, eh. Hasta la próxima. No me quedo el último por de caso. Ojo de rojo, eh. Lleva una pipa en la mano, eh. Lleva una pipa en la mano. Se va para el otro lado Vale, ahora Cuando entremos en las escaleras Se supone que se han enterado ahora Así que los de arriba van a estar La cosa es que Van a estar mosca La cosa es que Tenemos que tumbar a uno Y después a otro Ahora vamos En sigilo Esperando Pero se goma la pipa ya, ¿no? Con el control Sí, pero hay que pegarles No tiros, eh Hay que pegarles a melee Ah, vale ¿A puñetazos? Vale, pego a melee con la vida Tira, tira, tira Me voy a cargar el chupago, pero bueno Vale Vale, creo que no nos ha pillado este Esto es morro, tío Cuidado, viene un mono con la izquierda Vale, vale, vale ¿Cómo les pega sin...? Aquí a la derecha Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Vale, coge disfraces ¿Dónde están? Eh, salen los iconos ahí Ah, sí, salen los iconos Ojito Un par ropa Si acaso en silencio Porque... Rápido No me haces enterar el del pasillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las taquillas, Paco? ¿Eh? Por las taquillas, busca Sí, aquí hay otro icono donde estoy Yo hay que pasar la puerta ¿Lo has encontrado, Paco? No Eh, ¿dónde estoy yo y él? Y él, no me ha... Rápido Rápido Iros despacito, no corráis, no corráis, eh Sí, sí, tranquilo Que nos están buscando ¿Dónde, dónde? No veo para adictos Vale, pero... Un icono, un icono de ropa Sí, sí Una camiseta Ah, sí, sí, ya lo veo, un segundo Por aquí, por aquí, Paco Por aquí, por aquí Lo veo, lo veo Un segundo, un segundo No estoy corriendo Vale, estoy cambiando, supuestamente Vale, vale, sí, sí, sí Vale, ahora sin armas otra vez Y déjame mirar más, por un momento Vale Vale, sí, ya está Vale, ahora calmaditos El arma, quita el arma, quita el arma, Paco ¿Cómo la quito? Vale, ya está La rueda del ratón, vale Andando tranquilo, sí ¿Dónde se han metido los cabrones, eh? Pues salen en blanco, eh, todos Sí, en blanco ¿Dónde se han metido los cabrones esos que han robado, eh? Hijos de puta A ver si los encantamos Por el arco, tranquilo que nos viste La pinta, la pinta Vamos, vamos, vamos Pinta muy bien, eh, señores A ver En sigilo otra vez Bueno, corremos un poco Y cuando estemos en el circuito En sigilo un ratillo Hasta que lleguemos Bueno, hasta que os diga Ahora aquí encontramos ya los coches Bueno Sí, sí, los coches ahora los pillaré Pero bueno, no sirven de mucho, eh, esos coches O sea, después de que saltemos una valla, que os diré Eh, el primer coche que veáis es el que vamos a coger, wow Estrellas, estrellas de poli, a miñón, eh No, no, pero fíjate que están en blanco, eh No nos ve, no nos ven todavía Sí, sí, salta por aquí No es más fácil pegarle un tiro a la pierna, al Spartan y salir corriendo ¿Qué es? El Basku se ha dejado, el Basku se ha dejado la mochila ¿Qué dices? Aquí en, un, por lo del, eh, es como agachado en sigilo Con el control, eh, con el control Eh, ¿por qué no llevo yo la mochila? Más que nada porque a veces se bugea, por lo que dicen, se bugea el de abajo Pero te has quedado flipado cuando te lo he dicho, eh ¡No te jodas, tío! Vale, a partir de por aquí Váculate al control, camina, ah, vale, ya está Por aquí ya podemos correr, eh, alala Cuento, cuento Madre mía, pero ¿cómo corre ese hombre? ¿Es Usain Bolt o qué? ¿Cómo corres tanto, loco? Nos ha sacado ahí media, media quebrito, tío Porque me habré cargado poco de pasta, ya puede ser Pues puede ser, lo que a mí me está costando la vida ahora, eh Vale, tenemos que saltar la valla esta y en la carretera de enfrente No sé si se lo han dejado cerca el coche Uh, el coche está Es una pesadilla pillarlo por ahí Ahora hay que coger uno de la calle Y nos ventamos cantazo a uno, ¿no? Eh, sí, sí, sí Ya sabe que somos, estamos disfrazados, ¿no? ¿Y si llamamos al mecánico, tío? O sea, la cosa de ahora es pillar un coche Tengo que llegar a los compradores Mira, mira, ahí, ahí a la izquierda hay coches, ahí a la izquierda hay coches Vale, ahora sale polié ya ¿A los coches? ¿Dónde lo has visto? Ahí en la tienda esa Y viene uno, viene uno Oiga, señor Policía, policía La pasta Pero qué cabrón Hijo de puta Seguid, seguid Pues a los otros coches Pues tenemos que pillar lo rápido que nos van a balasear, eh Mira al cruzar, madre mía Ya nos tienen clichados, eh Sí, ahora nos puedes pillar la poli, eh Yo no puedo correr más Ni uno de cuatro puertas También, no sé por qué correr tan lento Eh, hay un coche bueno rápido, ¿no? Sí ¿Biplaza o cómo está el tema? Son biplazas todos Vale, espera, monto contigo, Artur Un segundo No tengo que ir Vale Aquí al lado Vale, ya estoy Bueno, aquí al lado Vale, sale una marca amarilla, eh Eh, ¿disparar? ¿Tengo disparar? ¿Y eso o nada? No, no, no Nada, tenemos que perder la poli, como sea Ahí al túnel, al túnel de la... Sí, sí, metete ahí, metete ahí Ah, no No, no está el comprador Ah, vale, vale Ay, perdón Pues parpadea todos las... Sí Yo las tengo en gris parpadeando No, no, Pen Vale Tengo que perder un poco de tiempo aquí Entonces, después, para ir al comprador Podemos ir o en coche Que está bastante lejos Pero bueno, se puede hacer lo de ir por las vías ¿Pilla tú un helicóptero? ¿Crees que llamamos a la Venger? Pues si no, intentara pillar un helicóptero en la comisaría No creo que te deje en la Wenger, ni un vehículo personal, creo. Lo más seguro va a ser ir en coche, ¿eh? Porque si tenemos que ir a poner... Si es que no tenemos ni armas, tío. Es que me parece que no te deja... Bueno, ¿pero las estrellas aquí se van o no? Sí, sí. Sí, eventualmente. ¿El truma os deja sacarlo o no? Es que me parece que tampoco, ¿eh? Me parece que aquí no puede sacar coche ni personal ni nada. ¿Me da tiempo a ir al aseo o no? No, se ha quitado, ¿eh? Nos están viendo. ¿Qué coño lo sabéis? No tengo ni puta idea, pero no están bien. Ah, está aquí. Han desaparecido, han desaparecido. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Han desaparecido, ¿sí? ¿Qué? No, no, no han vuelto a aparecer. Ay, Dios, está bugeado. Al revés, al revés. No creo que está bugeado. Uf, como está bugeado esto... ¿Y si salimos por el otro lado, esto? Hostia, contigo. Espérate, que igual estamos lagados. He salido de los coches y no... Ah, no, pero salimos como pillados, ¿no? Aquí. Aquí como que... No parpadea, no parpadea. A mí me parpadea. A mí me parpadea. A mí también me parpadea. Entonces, ¿monto el coche, entonces? Salimos por el otro lado, Héctor. ¿A ti te parpadea, Pascu? Porque a mí no... A mí me está parpadeando ahora. A mí también, a mí también me parpadea. Ah, ahora sí. Tirar, tirar. Esta es la otra traga que viene. Es que está en la calle petada de eso, en cuanto salgamos por ahí. Como que me hayan pillado el sonido del coche o algo. Es que es absurdo. Por la radio, tío. Espera que la quito. O sea, es que aquí hay una salida. A ver si nos están viendo por la puta salida que hay ahí. Ya, ya. Esta es la salida de esto. Qué leo, tío. Bueno, aquí se accede como... Con una tuneladora o algo así. ¡Ey! ¡Están disparando! ¡Están disparando, loco! ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! 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 ¡No me pillen, no me pillen! ¡Me cago en...! Uy, lo, lo, le sigue disparando. Claro, nos están viendo por el puto agujero. Hostia, vale, que están... O sea, que nos están siguiendo a saco. Vale, hay que meterse... No hacemos más. Bueno, en total, ya lo del... Párate aquí, párate aquí, párate por aquí. Lo del sigilo. Aquí hay otro agujero de... Y lo del tiempo ese que hay para hacerlo en élite y todo eso. Es absurdo ya. Tengo tirada. Pero bueno, a ver si perdemos ya... Es que no sé por qué se ha vuelto a poner. Yo no sé. Es que estaban aún en la puerta, tío, ¿sabes? Estaban como los que nos... Ya te digo lo cual. Pero no hablésemos tocar ni nada. Tendrían que... Pero igual te... Cuando te pierden la pista, ya da igual. Yo creo que ha sido porque se bajan a pata, tío. ¿Sabes? Los que te ven a pata... A ver si nos están siguiendo todavía por aquí. Es que viene uno, eh. Andando y todo. Ojo que vienen, ojo que vienen. Vamos, vamos, vamos. Tira para adelante. Vamos. Si salimos por el otro lado, se va a quedar la polia aquí atrás, eh. ¿Ves? Me tiene el mapa. Adelantarlo. Lo que pasa es que esto era largo de cojones, eh. Sí, bueno. Bueno, es cierto. Si la del tiempo ya no la vamos a conseguir. Sí, pues. Pues lo habíamos hecho bastante bien, eh. Sí. Sí, sí. Ahora... Ahora parece que se ha perdido la poli. A mí ya no me salen, eh. Ha salido hasta un logro de burlarse de la poli. ¿Cómo era esto? Ha salido hasta ahí fuera, eh, tío, ¿no? Ojalá. No sé, yo me acuerdo que había una zona que era un lío, tío. Y ahora es una especie de cruce que hay. No he entrado nunca por aquí. Ah, mira, esto es bueno. Esto es buena, sí, sí. Guau, pues por aquí para perder la poli es lo mejor. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora salimos... Ojo que si nos damos golpes perdemos pasta, ¿no? Pero del coche no creo, ¿no? Sí. Creo que era bueno. Hemos perdido 20.000 cuando nos han pillado en el coche, creo. Nos han atropellado a los tres, ¿eh? El hijoputa ese. Sí, 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 sí. Por 20.000 pavos nos hemos perdido por pillarnos. A mí se me ha llevado por delante, pero que flipa. O sea, te vienen tres swats y lo único que piensas es sin atropellarlos, ¿no? Sin atropellarlos, ¿sabes? ¿Qué clase de gente vive aquí? Esta es la del diente. La suerte que tienes aquí, vamos a ver. Si no, lo reviento con la bali. Joder, con la bala esta está duro. Lo que hace el plástico, ¿eh? Con las pocas salidas que me subo. Estamos fuera, estamos fuera. Estamos fuera. Estamos fuera, vale. Pues ahora en coche... Subimos por aquí. Nueve kilómetros, ¿eh? ¿Pero vamos a por los coches o no? Eh... Está bueno. No, no. Ahora es un liazo, eso. Es que yo iría tal cual o... Tal cual o nos vamos a... A pillar el helicóptero a la comisaría, pero... Yo no me acercaría a la comisaría, ¿eh? No, ocho kilómetros tampoco es tanto, ¿eh? Perdón, ¿eh? Vaya, haciéndolo por la vía y todo eso. No os deja llamar, ¿no? De vehículo. A mí diría que no. Yo antes le llamé y me dijo que no. Es que ponía servicio no disponible y eso. De vehículo personal. Hostia, pero esta es la subida mierda de esperarte. No, tampoco me dejan los vehículos. ¿A dónde está la subida? Lo que yo veo un poco absurdo, tío, es que... No, 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 era la subida buena esa, hostia. Perdón, perdón. Lo que veo absurdo es que te deje comprar vehículos de guerra y tal y igual, y luego no los puedo sacar, tío. Ya, que no los puedo hacer, ya. Claro. ¿Para qué me he gastado yo la pasta en Avengers y luego no puedo hacer misiones? Para matar rusos. Para matar rusos. Para matar rusos. Sí. Teníamos que venir ahí con el caza, en la vengren… Tiene hasta abajo el casino. Sí. O compramos una tuneladora, tío, entre los cuatro y nos metemos por debajo. Sí, sí. Saladuramos eso y no sé. ¿Y este? ¿Y este? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tío, el C al palo, ¿sabes? Uno de los cuatro por cuatro… No le tiro un C4 porque estamos en misión. Bueno, no, Paso, que aún nos pondrán estrellas por coger el coche. No, no olvides, te olvides de tirar que quedan nada. Claro, estamos al que seis kilómetros. Y yo sin mochila. Si no, nos persigue ni la poli. Ahora lo pones en el Facebook, que has perdido una mochila con 500.000 dólares y alguien te da cuenta que te la devuelvan. Me planto en el cuartel de la Guardia Civil. En el cuartel de la policía. Oye, mira, que he perdido una mochila en el ataco. La mochila. Oye, un kilo de marihuana, ¿sabes? Y el tío se va con mil pavos en el bolsillo. Claro, cuando lo trinquen allí, dice, pero tú, ¿esto qué es tuyo? Y yo sí, pues, me tiré para esto. ¿Sabes? Yo te digo yo, que se hagan la manteca a los sobrinos o algo. Eso te digo yo. Y le sacan mil pavos, no, no. Mil pavos y la hierba. Ah, que la que es tuya, ¿no? Pues, vale, ves. El jugado está aquí hoy. Hay que ser tonto, ¿no? Yo qué sé. No es normal eso. Eso te digo yo, que hay billetes bajo manda o es el sobrino o algo del campillo. Esas cabrán manda normal para ver si la sacaba o para ver si la conseguía. Pero vamos, creo que hay que ser muy sumo normal para decir, vale, yo voy, ¿sabes? Sí. Y con mil pavos en el bolsillo, ¿sabes? O sea... Que no metemos a la vía ya. Sí. ¿Pero por qué no sigues por la carretera? Atajo, atajo. Ah, vale, vale. Estas vías son muy usadas, muchas misiones. Y ahora vamos a favor de la marcha del tren, así que no pasa nada. No va a venir de cara en el turno. Eso esperemos. Lo que pasa es que el coche que llevo no es muy fácil, 4.4, ¿sabes? Bueno, va mal, ¿eh? El foco es muy allá, pero... Con la serie esa de Mandalorian tienes una pintaza que te caga, yo he visto el primer capítulo, ¿sabes? Con el mini show, ¿no? Ya lo he terminado, tío. Mucho mejor que la peli, no la última esa. A mí me ha faltado el último capítulo, tío. Y a mí la película, la última, no me ha gustado nada, tío. Es que... lo que te digo... Sí, la última... Yo me he quedado flipando, no voy a hacer spoiler ni nada de la serie, ¿eh? Con el actor que es el mandaloriano. ¿Qué pasa, que no se ve hasta muy tarde o qué? Ya no te voy a decir nada. Hombre, yo en el capítulo 7 no le he visto la cara aún. Joder, más... Ah, vale, pues entonces ya podéis averiguarse. Spoiler, spoiler. Vasco, cuando te metas en... Cuando te metas a ver el vídeo, tienes que buscar donde pones pistas. Pistas de audio. Y hay dos en español y dos en... Estos son compradores, ¿eh? No son argentinos. ¿La misión continúa aquí o...? No, no, en teoría... No dan el maletín. O nos tenemos que... Que no sé para qué cogemos el maletín, si no... ¿Y si los matamos y no... ¿Y si los matamos y no... Sí, sí, a lo... Le damos la puesta y el maletín. Pues claro. No entiendo, o sea... Le damos... Pascu Platino, máquina. Ahí, Pascu. Ahí, Pascu. Es un máquina cogiendo billetes de ahí. Hombre, ¿te has pesado tú? Los bajos de... De cinco años. Luego se deja la mochila. Y os lo vuelvo a decir, ¿eh? Si está mi mujer, no está ni catalogada en lo que está caído billetes. Ojo, que nos hemos sacado el de tiempo, ¿no? No, incompleto. Ah. Hombre, para ser la primera vez no está mal, tampoco, ¿eh? Sí. Por lo menos sabías todo lo que había que hacer, ¿sabes? ¿Que has visto algún vídeo o algo o qué? Sí. Sí, sí. Está la manera... Es más fácil que poner. A ver, a ver. Espera, a ver qué dice. Y también está currada porque te bloqueas disfraces y hostia. Es que yo vivo en el casino, ahora con qué cara voy yo allí, tío. Con tu una máscara. Y han pagado poco al final, tío. Está pagando al final. Oye, ese... Esta pagueta está pagando de 250.000 pavos, ¿eh? Un champanes, ¿eh? ¿Esta que va a hacer? ¿Que no va a hacer un show aquí ahora para... ...pa celebrar? ¿Esto que pasa? ¿Que están enrollados o que pasa? Nos estamos pirando, nos estamos dejando ir, ¿estás de cuenta? A final si que va a mojar, hijoputa Y me llama mi madre ahora para cortar el rollo, macho Mira, 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 el este, parecía tonto, cabrón Hostia puta WTF 300 mil dólares, tío Sí, para esto Vaya chufla, ¿no? Hombre, la putada de las preparatorias Pero ha sido rápida y viene ¡Gracias! ¡Gracias!